Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Comiendo Rico y Fácil, yo soy tu amiga Hilda, espero que te encuentres muy bien, te invito a que te quedes a ver el paso a paso de nuestra rica agua de cáscara de piña. La licuadora fue agua, las cáscaras de la piña y el juguito, yo las guardé en el refrigerador porque no la iba a hacer en agua, iba a ser un tepache pero no tenía piloncillo. Recuerden que la receta del piloncillo la voy a dejar aquí en un enlace o en la descripción del video para que puedan ver el paso a paso del tepache. La vamos a llevar a licuar. Una vez licuado todo, aquí lo tenemos, miren que tanta espuma saca, esto nos ayuda a que el agua de piña tenga espuma. Vamos a pasar otra vez por la coladera. Y bueno, podemos poner el bagazo o la basurita en un recipiente, podemos poner otro poquito de agua para limpiar bien, bien esa, lo que se quede de pulpa. Ahorita les voy a mostrar como. Ahorita la voy a colar porque ya se me fue un poquito. Miren como cae, se ve amarillita, amarillita. Y bueno, a este bagazo vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos a ponerle un poquito de agua. Lo podemos llevar a licuar nuevamente o solamente, este, colarlo, pasarlo por la coladera igual. Como pueden ver, miren, te voy a hacerle el agua un poquito amarillita. No hay que desperdiciar nada. Y bueno, ahorita les voy a enseñar como que... Bueno chicas y chicos, así es como queda nuestra rica agua de piña. Este, queda bien espumosita como pueden ver. Me salieron, este es de litro y medio y estos son un litro de 250 mililitros. O sea que un total de 2 litros 750. Y esto fue lo que me quedó de la cáscara. Lo volví a pasar en la licuadora y este, bueno, ese fue el resultado. Y pues bueno, espero les haya gustado esta receta. Recuerden suscribirse a mi canal. Es totalmente gratis. Regalarme un me gusta. Dejarme sus comentarios aquí abajo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima receta. Recuerden, en la caja de información van a encontrar el link para ir a la receta del tepache. Que es muy fácil y la verdad está súper delicioso. Y pues bueno, miren como queda. ¿Y qué tal con unos hielitos? Gracias. Gracias. Gracias.